Buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Buenas, bien, bien, bien. Buenas tardes, por aquí bien, bien, excelente. Excelente, me agradezco de eso. Bueno, permítanme un momento, voy a cambiar la luz porque sí veo que es raro. Daremos tres minutos, chicos, para comenzar la clase. Estos tres minutos serán como el horror de acuerdo a nuestros compañeros que no se han logrado aún en la clase, ya sea porque vienen en tráfico o porque tienen inconvenientes debido a las tormentas que se están dando alrededor del país. Así que, para ser empáticos, vamos a dar esos minutos. Te paso uno, vamos a esperar. Esa es una de las reglas. Otra regla, chicos. Yo sé que somos personas ocupadas. Lo sé, todos tenemos diferentes actividades como ir a la universidad, trabajar, entre otras. Aparte de atender a nuestras familias. Por lo tanto, para ahorrar un poquito de tiempo, les voy a sugerir que todas las personas que puedan abrir la plataforma durante la clase, la abran. Así, ambos vamos a ir avanzando. Tanto en la clase van a ir aprendiendo cómo hacer los ejercicios de la plataforma. Y a la misma vez, van a ir avanzando en su plataforma. Así, al momento de que nosotros verifiquemos a final de la semana el avance de la plataforma, pues veamos el progreso oficial. Esa sería otra de las reglas. Una de las más importantes es la asistencia. Yo sé que hay inconvenientes, por obvia razón, que no podamos asistir a una clase debido a inconvenientes de salud o también emergencias familiares o en emergencias laborales. Yo entiendo eso. Pero, por favor, conéctense, aunque sea como oyente. Aunque usted esté muy, muy ocupado, póngase ahí a oír, porque si va a escuchar en vivo, pues la participación. De sus compañeros. Puede que alguna vez la pregunta de su compañero, por ejemplo, del señor José, sea la misma que el señor Marvin, tenga en México. Pero porque su ocupado no la puede decir, pero al escucharla, va a saberla. Como punto de apoyo, también van a estar las clases grabadas. Que se estarán subiendo periódicamente. Pero lo esencial es estar en clase. Por favor. Ya han pasado los tres minutos. Permítanme un segundito mientras cambio la luz. Perfecto. Me veo diferente. Ok, vamos a comenzar la clase, chicos, conociéndonos un poco. Vamos a presentarnos y vamos a responder las siguientes preguntas. También vamos a poner el whiteboard. Y vamos a responder. Esa va a ser la primera. Esta va a ser la segunda. Esta va a ser la tercera. Solo lo voy a cambiar de orden, chicos, para que veamos la más difícil de última. Realmente no es que sea difícil, sino que quizás es la que nos hará pensar más. Muy bien. Ejemplo. Yo sé que ya saben el significado de dichas preguntas. So, what is your name? My name is Luis Iglesias. How old are you? I am 31 years old. What do you do for a living? Ah, well, I am a teacher, and also I work in a call center. ¿Se escuchan? And what do you do for a living? ¿Es que hacemos para vivir? Pueden decir algunos, hey, pero yo solo estudio en la universidad. Muy bien. Eso es lo que usted hace para vivir, prepararse. Buenas, buenas. ¿Me escuchan mejor ahora? ¿Chicos? Se escucha un poco entrecortado, Tisha. Perfecto, permíteme un momento. ¿Me escuchan mejor ahora? Un poco más suave. Un poco más suave. Les agradezco que me hayan hecho esta observación. ¿Y ahora? Bueno, yo escucho bien y también se ve bien el video. Sí, sí, hoy sí ya. Hoy sí ya se escucha mejor. Excelente. Muchas gracias, señor Armando. Muy bien. Perfecto que tenga, que escuchen. Bueno, valga la redundancia. Que tengamos con el audio o con el video. Háganmelo saber como lo hicieron, lo hicieron el señor Armando. Y si ustedes que no tienen, por favor, pónganlo en el chat. Igual, altercados en el chat, ya sea de WhatsApp, ya sea de plataforma o a la hora de ingresar a la clase. Bueno, chicos, continuando con esto. Ok. Cuando nosotros ocupamos el What we do for a living, chicos, es para expresarnos qué hacemos para vivir. Muchos de ustedes pueden decir, hey, pero yo solo estuve en una universidad. Ah, muy bien. Tú te estás preparando para vivir. ¿Y qué hay de los demás? Ah, muy bien. Puede decir alguien, uy, yo soy... Eh... 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 Este es un ejemplo. Gerente en química. Vaya, muy bien. Eso cuesta mucho decirlo. Y ahorita yo sé que ustedes apenas pueden encaminar subjetivamente la vida. ¿Qué pueden hacer en eso? Mencionen el nombre de la empresa. Como I work in Pains. I work in Pollo Campero. Etc. Muy bien, guys. ¿Quién va a ser el primer voluntario? Vamos a ver. Hi. Hi, T-shirt. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo se encuentran? Eh... I'm fine. Thanks. You're welcome. Well, you are the lucky one. Usted es el tortudo. Ah, señor Omar. ¿Usted quiere comenzar? ¿Una presentación? I'm... I'm okay. Perfecto. Me va a responder estas preguntas. Okay. My name is Carlos Mendoza. I have 40 years old and I work in Hainsbrandt with a coordinator of coding department. That's great. So, perfect. Muy bien. Excelente. También. Ahora bien, señor Carlos, dígame quién va a ser el siguiente participante. Está bien que sea Marlon. Perfecto. Muy bien. Marlon. Can you help us? Hi, T-shirt. Hi. ¿Puede ayudarnos? Me está fallando, pero... Eh... My name is Marlon. No sé si se escucha. Sí. Fuerte y claro. My name is Marlon. How are you is Hains. What do you do for a living? Hains. Ahora dígame la respuesta a esta pregunta. How old are you? No la escucho bien. ¿Me escucha mejor ahora? Repite, please. ¿Me escucha mejor ahora? Yes. ¿Puede repetirme la respuesta a esta pregunta? How old are you? Ajá. No sé, T-shirt. No hay problema. Escuche esto. I am... I am... I am... I am... I am... Primero, ¿qué edad tiene usted? Eh... 22. 22. Ok. You are small. Sounds great. La respuesta a esta pregunta es la siguiente. I am... I am 22 years old. Exacto. Exacto. Ahora bien. Hay dos cosas que creo que en el primer módulo son muy, muy importantes y que siempre he visto. Parece que no. Las vamos a recordar, chicos. Número uno. How do you say this? En inglés. Lo que está sombreado. ¿Cómo le decimos a esto? Punto. Punto. Ah, perfecto. Eso es en español. En inglés. How do you say punto? En inglés. Está bien. Puede escoger ayuda. Si alguien se la sabe, dígalo. Alguien lo sabe. ¿Alguien quiere ayudar? O sea, Arau, ayúdame. Ajá. Alguien dijo point por ahí. Muy bien. El point que escuchamos como tal, ese se ocupa más que todo para física y matemática. Pero nosotros estamos hablando gramaticalmente. Ese simbolito, dependiendo para qué lo ocupamos, tiene diferentes nombres. Si escuchamos point. ¿Cuál otro? ¿Qué otro nombre tiene ese símbolo? Señor Kevin. ¿Puedes dar la respuesta? En español sería punto y final de la oración, pero en inglés tengo mis dudas. No sabría expresarme. Está bien. Le voy a poner así. Permítanme si tengo. ¿Alguien sabe qué temperatura estamos? Vamos a 25. Ahorita estamos a 26. Supongamos que digamos 26.5. Aquí este símbolo tiene el nombre de point. Muy bien. Supongamos que vamos ahorita a escribir un correo. Estamos tomando nota nosotros porque nuestro jefe nos dijo, hey. Si vamos a enviar un e-mail a este correo. Ah, dot. Uh, dot-con. Ajá, aquí sería dot. Un ejemplo, dot-con. Ahora bien, en una oración como la que tenemos aquí arriba, a estos se les conoce como fideos. ¿Se lo pueden enseñar cómo se sirve? Ahora bien, esto de period, la misma palabra puede ser ocupada también para hablar, referirse al, digamos, a lo que solo una mujer puede tener todos los meses. Es para lo mismo, se puede escribir igual. ¿Cómo voy a saber cuándo es un period y cuándo va a ser, de periodo y cuándo va a ser? Punto, fácil, contexto. Esa es la primera regla que no deben de olvidar. Si yo vengo y hago esto, chicos, en ese sentence que nos dijo el señor Omar, perdón, no voy a ir pasando lo que dice ahí, el nombre del chat o de la pantalla. Si yo vengo y hago esto, pregunto, ¿esta oración va a estar completa? No. Perfecto. Segundo mistake que podemos ocupar, poner esta I, el I. No importa si hay un punto antes, no importa si no lo hay, o si vas a comenzar a escribir con I, el I, el subject, siempre va a ir en mayúscula. Este siempre va a ir en mayúscula. Muchas gracias, señor Omar, díganos, ¿quién va a ser nuestra próxima víctima? Vamos a ver. Muy buen amigo, Dani Manzano. Hi. ¿Qué tal, señor Manzano? ¿Cómo se encuentra esta tarde? Muy buen amigo. Eso suena genial. Bueno, ¿puedes responder esta pregunta? Sí. ¿Mi nombre es... ¿La leo o las... ¿La respondo? ¿La leo y la responde? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es... Dani Manzano. ¿Cuál eres tú? mi mi este ocupe la misma estructura que ocupamos 33 33 o 23 23 no 20 es 20 30 33 33 and what you do what do you do for living and I am living in Ciudad Arce La Libertad and what do you do for living el señor Dani no estamos preguntando dónde está donde vivo no aquí nos estamos refiriendo a qué hace para vivir aquí aquí después del auxiliar tú va el subject y el verbo que estamos ocupando tú por eso hay dos tú what do you do en 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 Salvador perfect si se fijan estamos ocupando nosotros ahorita solo siempre present en los dos tanto preguntas como en pero una última cosa con esto lo voy a dejar bueno dos voy a elegir la próxima víctima la verdad me arroba porque acabo de entrar a la a la meeting sorry que estaba haciendo unas cosas y ahorita me pude meter no tenga pena how do you pronounce this cómo se pronuncia hoy eh how exacto how how old are you how old are you perfecto el sadovian question se pronuncia how una forma de cómo recordar cómo pronunciar esta sadovian question hagan esto recuerden cuando miraban las caricaturas y aparecían los indios apaches cómo se saludaban ellos how how igual miran ustedes una doble question como esta es how acuérdense de un indio como que van a saludar how how excelente señor Danny quien va a ser nuestra próxima víctima me parece interesante vamos a vamos a buscar Walter Mejía señor niño can you help us señor walter hello hello que tal señor walter puede ayudarnos yes perfecto somos todo oído ayúdenos respondiendo estas preguntas ¿cuál es tu nombre? mi nombre es walter mejía ¿cómo eres ayú? ayán siendo sincero 34 no sé cómo dice 34 34 34 34 den volumen a su teléfono y le voy a poner ahorita un digamos que como un truco para saber cómo se pronuncia suena y lo puedes poner ahí en el en el chat ahí este cómo se pudiera cómo se puede decir en así como como nosotros nos refieren en español ¿cuál es tu nombre? también vamos a compartirlo ahorita este es el traductor de en el traductor de cuando tengamos la duda de cómo se escribe algo perdón de cómo se pronuncia algo lo introduce aquí y le da aquí ¿dónde vamos a construir el sonido? 34 lo escuchan 34 ¿qué es? 34 34 ahora bien 34 ahora bien para esto hay algo que quiero que se fijen vamos a dejar el ejemplo yo sé que nos da pena pero mucha pena soy honesto así lo sé yo pero es algo que tenemos que prestarle mucha mucha atención a la hora de hablar en inglés es la gesticulación de la boca cuando decimos 34 aunque parezcamos loquitos aunque nos dé pena hagámoslo porque si no no lo vamos a pronunciar bien tienen que colocar la lengua aquí soplar a que hagan ese sonido 34 es la punta de la lengua 34 34 34 ese sonidito que ese es el sonidito de la TH ya puede ser al finalizar o en este caso al iniciar ahora bien más adelante vamos a aprender cómo pronunciar la D y la T al final de los verbos en pasado por eso lo van a ver mucho más adelante ahora bien señor Walter usted me dijo que you are 34 years old ahora what do you do for living I work in hands brand perfect I work in hands brand ahora vamos a ver que más que más que más díganos quién va a ser nuestro próximo participante señor Walter perfecto ahora antes de eso voy a pasar lista chicos con el señor José Araujo Ángel Antonio Ramírez Orellana Carlos Omar Ramírez Cristín Edwin Adalberto Mendoza Campos Fernando Javier Ramírez Díaz Ok chicos bueno mientras aquí está perdón Eric Fernández Enrique Solís no Guillermo Enrique Acosta López Pedro Miguel Rodríguez Benítez Rafael Antonio Marroquín Marroquín Estoy viendo que si está bien equivocado porque porque no habla muy bueno lo que estamos creo que hay dos hay dos grupos de turno B los que están recibiendo los días de descanso y los que están recibiendo en días de trabajo las clases también puede que se haya convertido con ahí Permíteme voy a buscar a alguien en especial está súper súper extraño bueno voy a reportar esto porque esto es lo que me parece a mí en en mi en mi calendario a nosotros a nosotros por lo menos yo estaba en otro grupo y ya con el segundo módulo me volvieron a reenviar todos los enlaces y a esta clase nos conecta excelente bueno nosotros sigamos con la clase chicos voy a hacer ahorita aviso de cinco pendientes pero nosotros sigamos muy bien señor Walter aquí en el idioma disculpa José Araujo señor Araujo puede ayudarnos por favor yes go ahead respóndanos las siguientes preguntas las siguientes preguntas ok what is your name my name is José Alexander Araujo how old I am 38 years old and what for living for living I work in Hannesbrand that's perfect that's perfect ahora bien díganos quién va a ser la próxima víctima bueno que me ayude mi gran amigo Martínez Castillo Kelvin perfecto perfect Kelvin go ahead ok the first what is your name my name is Kelvin how old are you I'm I'm 27 years old what do you do for living I'm operator and Hayes Brown works I am a operator porque es necesario agregar porque estás diciendo que tú eres un operador no eres operador pero perfecto me agregó eso que le hayas agregado el I am a operator díganos señor next victim ok permítanme Héctor Manuel Ramos perfect señor Héctor can you help us yes teacher what is what is your name my name is Héctor Ramos how old are you I am 41 years old what do you do for live my work in Hennis Brown perfect señor Héctor yo sé que la última es bastante complicada pero aquí le va un tic un tic de cómo poder hacer más fluido y esto va para todo en general yo sé que a muchos de nosotros nos cuesta leer pero durante este módulo yo los haré leer vamos a leer el principito para qué para que nosotros aprendamos o tengamos una mejor gesticulación o una mejor fluidez porque porque cuando encontramos una pregunta larga como esta y es la primera vez que la escuchamos nos va a costar pronunciar para mí lo mejor es ir por partes dividirla ir despacio what do you do for living cuando ya lo hayamos leído así nos hayamos familiarizado con la pronunciación cada una de las verbos y palabras lo vamos derrumiendo uy ahí está 200 permíteme voy a mover esto para poder recordar a dejarlo así what do you do for living se pira lo dividí en dos que cada uno hubiera dos pero cuando ya lo podemos pronunciar what do to do for living hagámoslo más difícil lo ponemos en dos y así sucesivamente what do you do for living hasta que lo leamos de correo what do you do for living y así nos vamos a ir memorizando con ciertas pronunciaciones y se nos va a ser mucho más fácil ahora señor Héctor dígame who is the next big team marvin caballero excelente marvin can you help us y y gracias por la explicación you're welcome señor marvin can you help us creo que el señor marvin tiene problemas técnicos actualmente puede elegir a alguien más por favor ok marvin peñate entonces excelente señor marvin can you help us what is what is marvin peñate how are you i am 27 year old what do what do do for life living and work in hands brown i work in hands brand perfecto big big 20 20 20 20 7 727 27 díganos señor marlon creo que usted fue el último vamos a ver no nos quedan la señorita adriana el señor brian ramírez la señorita luciana alemán y el señor armando si ellos nos quedan creo que el señor saez ya pasó y el señor david su david creo que sí también cardona también si no nos olvidemos del señor cardona vamos a ver coaje chicos se lejan a alguien señor peñate quien será nuestra próxima víctima adriana velázquez señor te adriana can you help us okay what is your name my name is adriana velázquez how old are you i am 33 years old what you what do you do for living i work in quality auditor ese es el nombre de la empresa donde se trabaja quality auditor no es en mi puesto si ese supuesto usted lo va a decir así no va a decir i work in porque usted está diciendo i work in como general mira yo trabajo ahí en en james brand ahora bien ok si usted quiere venir a reducir su puesto a decir i am i am a quality auditor ah ok a quality auditor ok gracias excelente ejemplo señor adriana señorita adriana el señor vamos a ver quién fue el que puso este ejemplo creo que fue el señor kelvin que dijo que he is an operator que él era un operador muy bien es la misma solo que vamos a poner de diferente aquí ahora tiene nuestra próxima víctima señorita adriana armando 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 can you help us ok go ahead what is your name my name is armando zumba how alert you i am 42 i am 42 year old what do you do for living i work in hands i work in hands perfecto ahora señor armando diga 40 40 42 42 42 that's right you are 42 years old ahora sobre una cosa más antes de que usted escoja su víctima repítame esta pregunta how are you how old perfecto excelente go ahead elija la siguiente víctima cuánto faltaba ahorita vemos nos ayudan señores porque ya creo que falta brian luciana marvin marvin vaya marvin go ahead what is your name my name is marvin caballero how old are you i am i am 35 year what do you do for life i work at hannisbrown pregunto lo dijo bien y le doy un punto y una felicitación porque dijo para la perfección su nombre el número de su edad pero how do you pronounce this cómo se pronuncia esto living living perfecto excelente es living no lying porque si usted está diciendo what do you do for lying le está diciendo hey que ser vos para mentir le está preguntando que por cómo le hace para poder mentir pero es living pero excelente living vamos a ver quién va a ser nuestra próxima víctima señor marvin vamos a ver José Araujo ya lo dijo vamos a ver sí señor Araujo ya pasó sí entonces Omar Sáez creo que no tampoco creo no estoy muy seguro me ayudan para corroborar si el señor Josué David ya pasó nos faltan Brian Luciana Alemán yo fue el segundo que lo dije pero no lo dije bien si quieres lo vuelvo quiero volver a intentarlo permítanme este fue el segundo bueno si lo dijo bien lo dijo el segundo no se preocupe pero bueno si quiere venir y intentarlo debe pero eso sí el señor caballero tiene que coger a alguien más porque esto ya pasó bueno entonces hay una chica que falta ahí entonces démosle la oportunidad a ella Luciana puede ayudarnos por favor hi good afternoon good afternoon good afternoon good afternoon good afternoon good afternoon my name is Luciana Alemán how old are you I am 30 years old and what do you do for living I work in Heinz Brandt excelente excelente Luciana what's for you al parecer lo practicó verdad bueno muchas gracias señorita Luciana solo díganos quién va a ser la próxima víctima I don't know who is missing Brian Ramirez go ahead hi go ahead Brian Ramirez ya 12 years old I work in Heinz Brandt pregunto una cosa bueno tengo dos preguntas primero se pronuncia Brian o es Brian Brian segundo usted tiene 12 o tiene 20 20 yes porque 12 es 2 ahora bien yo sé que solemos hacer esa confusión pero I am 20 years old repita 20 I am 20 yes old perfect excelente muy bien chicos hemos terminado con las presentaciones nuevamente ¿cuál to yo? ah perdón Daniel Cardona perdón señor Daniel bueno excelente go ahead y me disculpo señor Daniel no no excelente excelente go ahead what is your name my name is Daniel Cardona how old are you I am 26 years old what do you do for living I am working in Heinz Brandt excelente perfecto señor Daniel muchas gracias that's for you se nota que también lo practicó ahora bien muchas gracias señor Daniel y a todos es un placer conocernos es un placer estar con ustedes ahora tengo metas chicos tengo metas y grandes no lo hablo solo de metas seclares una de mis metas en cada módulo es que mis alumnos o las personas que yo les enseño puedan duplicar el conocimiento y su skill en inglés sé que está muy increíble pero yo sé que lo que es trabajo duro y consistencia lo vamos a lograr ya hay algunas personas que ya lo manejan a un grado bastante alto así es que no nos dejemos intimidar lo vamos a poder duplicar vamos a llegar a ese nivel el tiempo récord ahora les invito que por favor abran su plataforma necesito que la vayan y la abran si hay alguien de ustedes que tiene ahorita un inconveniente que está ocupando el celular para poder ver la la clase y a la misma vez ahí donde está su plataforma pues lo pueden hacer después de la clase pero si usted tiene una laptop ábralo nosotros bueno la mayoría que estábamos en el módulo anterior usábamos lo que es el celular verdad y se nos dificultaba bastante abrir la plataforma y no sé si si es así si en dado caso usted está ocupando el celular no tenga pena puede hacer puede hacer la plataforma pero si usted está ocupando otro tipo de dispositivo y puede abrir la plataforma háganlo ahora necesito que habiendo abierto la plataforma piensen en lo siguiente ¿cómo van ustedes al trabajo? señor vamos a ver a quién fue el último que me invitó fue el señor Daniel Cardona elija la próxima víctima para que me responda cómo va su trabajo muy bien creo que el señor Daniel se ocultó vamos a hacerlo democráticamente perfecto señor Daniel díganos quién va a ser nuestro próximo participante Marlon Peñato perfecto señor Marlon dígame cómo va usted su trabajo puedo serle sincero todavía ni siquiera lo he empezado no no se preocupe pero usted usted dígame cómo va usted cómo fue cómo va a ir mañana a su trabajo va a agarrar un bus tiene moto tiene carro agarra uber taxi no en el en el bus de la empresa ay you use an hour you take an hour vamos a ver díganos señor Marlon alguien nuestro siguiente participante Héctor Ramos señor Héctor cómo va usted a su trabajo por veces me voy en el bus de la empresa más que todo cuando entramos que vamos de noche pero cuando estoy de día y me voy muchas veces en el carro pero así estoy en que me voy en el carro me voy en el bus excelente porque le estoy preguntando esto chicos muy bien es por esto miren porque la primera lección dice by the end of this class you will learn vocabulary for thinking about transportation additionally you will practice a conversation which illustrate this topic que nos quiere decir que vamos a aprender sobre vocabulario de transportes muy bien permítame vamos a ver excelente vamos a ver a continuación un video chicos y luego vamos a ir hablando de la diferencia por qué hay una diferencia entre take a taxi and drive a car por qué hay una diferencia entre decir drive a car and ride a motorcycle por qué por qué están esas diferencias muy bien lo vamos a ver después del video pay attention guys hi everyone in this class you'll learn vocabulary related to transportation additionally we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting let's start by listening and repeating transportation in the US the top eight ways to get to work listen and practice one drive two walk three take the bus four take the subway five take the train six ride a bike seven ride a motorcycle eight take a taxi take a cab now we want to use the vocabulary that we just learned so to do that I will need for you to answer the following question how do you get to work and a possible answer may be I drive to work or I take the bus to work the idea here is to use the vocabulary that we just learned so I would encourage you to make sentences with all the expressions and also I would like for you to think about the next question as well what are some other kinds of transportation so let me write that question here as well what are some other kinds of transportation the last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well let's listen and practice nice car Jason is it yours no it's my sister's she has a new job and she drives to work is her job here in the suburbs no it's downtown my parents work downtown but they don't drive to work they use public transportation the bus or the train the train doesn't stop near our house so they take the bus it's really slow that's too bad now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard this conversation along with the vocabulary will be very useful for our next lessons perfect guys ok in the real life setting ahora bien to work hablemos de esto primero que les parece el video dudas preguntas si chas tengo una una pregunta o más bien una duda más bien dicho dígame con referente a lo de material de apoyo la clases pasadas nos dieron la opción de poder imprimirlo y poder tenerlo en casa pero hoy como que no lo van a dar la oportunidad de poder tenerlo en casa vaya lo que voy a hacer es lo siguiente material de apoyo realmente no será en mi caso yo me tomo el el atrevimiento de mandarle a ustedes archivos PDF semanalmente según vayamos avanzando para las clases estaba buscando el archivo para este para este perdón para este módulo que sería el módulo 1 y 2 y pues no lo encontró aún de esa orden que tengo en mi computadora para poder hacerlo cambiar es un archivo PDF no crea que es algo que le va a algo complejo no mayormente solo son imágenes de apoyo imágenes que contienen las reglas de la estructura gramatical que estamos viendo o algunos ejemplos de lo que estamos viendo en casos como este de vocabulario yo les agrego mucho más vocabulario para que ustedes puedan memorizarlo o aprenderlo y te voy a ponerlo en marcha en la hora de subir a vivir eso sería con el material de fondo ah ok eso no tenga pena ahora perfecto ya que el señor Héctor nos ayudó señor Héctor me puede decir cuál es la gran diferencia entre a train a software cuál es la gran diferencia entre un software pero no hablo de los panes hablo del sistema vial en el sistema vial con referencia a eso creo que las diferencias para mí siento que sería una de manejar con es responsabilidad pero siento que un poco más más fácil uno para poder llegar y movilizarse ya sea el trabajo o cualquier otro lugar excelente muchas gracias señor Héctor le agradezco el comentario y muy bien una de las diferencias es que el software como lo dice es un nombre está bajo y ahora esa es la enorme diferencia en la train es el 5C si se fijan aquí en el país no hay software solo tenemos train y algunos son como más que todo usados como utilidad para el museo ahora bien vamos a ver quien más quien más quien más señor Araujo dígame cuál es la diferencia entre take a taxi and drive a car drive drive este entre este diez porque uno tengo que ocupar take y en el otro tengo que ocupar drive bueno yo pienso que la diferencia es casi sería lo mismo viajar en carro que ir en taxi la diferencia es que en carro va amanejando uno ya en taxi ya lo llevan a uno exacto a ese punto quería llegar señora Araujo muchas gracias nosotros la diferencia entre ride a car entre a taxi es que alguien más va manejando con el take ejemplo miren el train de paz de subway en la taxi todos van están siendo manejados por alguien más por lo tanto se ocupa la palabra take alguien dijo que él regularmente cuando trabaja de noche he take the company's bus lo ocupa el autobús de la compañía but if he works in the day he drive to his job excelente ahora bien pero ¿por qué no puedo ocupar ride para decir que manejo una motosujeta ¿por qué? por la posición de yo pienso que yo pienso que yo pienso que ride porque es una moto porque el transporte es de dos ruedas sí y no baja ambos tienen razón tanto Kelvin como el señor Danny es la posición porque ride exacto va encima en cambio ride el va adentro es la gran diferencia por eso entre a bike motorcycle y digamos a force nosotros vamos a ocupar ride ¿por qué? porque usted lo montó o sea lo montó y lo aceleró y se fue no lo manejó es casi lo mismo ahora ya que sabemos la diferencia entre el verbo drive drive and take para transporte van a ser ahorita el primer ejemplo van a responder por take the subway bike esta pregunta how do you get to work how do you get to work how do you get to work possible answer may be I drive to work aquí tenemos el ejemplo chicos necesito que ustedes me digan cómo llegan a su trabajo hagan ahorita basándose en este de aquí abajo así va a ser la respuesta simple present subject bear and confident hagan el ejemplo ahorita les daré tres minutos en tres minutos lo vamos a discutir gracias 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 Gracias. 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 OK, guys. Perfecto. Los tres minutos han pasado. Me imagino que ha sido suficiente para poder hacer su ejemplo. Pero antes de agregar algo. A ver. Vale, hoy sí. OK, guys. Vamos a pasar lista. Así es que me van ayudando, por favor. Adriana Marcela. Present. Perfecto. Siguiente. Brian Enrique. Henry, perdón. Present. Carlos Enrique. Present, teacher. Thank you. Claudio. Claudia Lorena. Gracias. Dani Elías. Present, teacher. Excelente. Daniel Alfredo. Present. Perfecto. Hamilton Arroyo. Fernando Arroyo. Alberto Arroyo. Excelente. Héctor Manuel. Present. Yactelín, Vanessa. Iactelín. José Alexander. Present, teacher. Present, teacher. Present, teacher. Present. Jose Alexander. Josué David Josué David Kelvin Ivan Present Marlon Alberto Present Marlon Omar Presentation Marvin Arnoldo Present Oscar Alexander Oscar Armando Present Oscar Mauricio Rocío Jasmine Rosa Luciana Present Gracias Vamos a ver ¿Dónde estamos? Vamos a ver Walter Antonio Present Muchas gracias chicos Agradezco mucho Que me hayan dudado con Con lo de las clases Pero con lo de la asistencia Ahora continuamos Con nuestra programación habitual Ok guys Quiero oírlos Quiero escuchar Yo creo tener la respuesta Pero no sé si estará correcta Dale Go ahead I take the bus to work O esta sería una Yo la tengo otra I take the bus I take the bus I take the bus Que la empresa Que la empresa tiene su propio autobús de transporte Supongamos que le dice el señor José Hey Do you take public bus or company bus? Está en mute Está en mute Está en mute It's company bus Bus Company bus I take the company bus Perfecto Excelente Go ahead Elija la próxima víctima I'm sorry Carlos 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 Can you help us? Yes I can Go ahead But Explain me Repeat Please Vale Carlos Lo que estamos haciendo ahorita Es respondiendo esto La pregunta How do you get to work? Aquí I take a bus At 4 43 PM That's nice Va excelente 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 En serio El aplauso del señor Carlos Y lo felicito porque está ocupando Eh Temas del módulo pasado Ok guys Recordemos Nunca dejar de practicar lo que ya aprendimos Ahora Díganos señor Carlos ¿Quién va a ser nuestro próximo participante? ¿Quién va a ser nuestro próximo participante? Lucy Alemán Lucy Can you help us please? But I go to work Like an example So I try to I try to work Mmm Ah I try to work Perfecto Ahora Díganos Señorita Luciana ¿Quién va a ser nuestro próximo participante? Let me see Walter Mejía Excelente Perdonen chicos Yo sé que aquí voy a provocar mucho Muchas enemistades pero Creo que es la forma más fácil para elegir a nuestros participantes Muy bien señor Walter Go ahead I travel by company juice Can you repeat please? Puedo repetir por favor? I travel by company juice Bye Travel Lo ocupamos señor Walter Cuando vamos a hablar de que nos movemos Un ejemplo de un departamento a otro O mucho más lejos quizás Lo ocupamos cuando vamos a decir que Viajamos a otro país U otra ciudad Pero muy muy dejando Ahora bien Para ir a trabajar Aunque usted viaje tal cantidad Vamos a ocupar Ya sea el verbo Drive Take Or Drive Ahora bien Usted me dice que tome el bus ¿Cómo lo va a decir? I take The company Bus Repita I take The company Bus You can do it Walter I take I take A day Take Take I take The company Bus I take The company Bus Ah, excelente señor Walter Ya sabía que usted podía Ahora Díganos ¿Quién será nuestro próximo participante? Tani Vamos a ver Tani ¿Puedes ayudarnos? Eh, ok teacher Go ahead I drive I drive to work Something A ver ¿Puedes repetir la última parte por favor? I drive to work Something O sometimes No sé, creo que sí Ahí Something Es decir, cuando dice something Es algo Entonces, ¿cómo se podría decir? A veces Es sometimes Ah, ok. Sometimes I drive to work I drive to work I drive to work Sometimes Sometimes I drive to work Ok Excelente Me agrada que he ocupado una frecuencia de tiempo Es algo Ajá Armando Armando Zumba Muy bien señor Armando Go ahead I drive to work Ajá, perfecto Eh How is your car Which color is your car? Which color is your car? Armando ¿Qué color es tu carro? White ¿Cuál es el sujeto ahí en oración? Que me va a decir? ¿De quién estamos hablando? De mi carro De mi carro Bueno, ese es el sujeto Entonces Va a ser como? My car is white Perfect Thank you Kelvin Así My car is white Vaya Vaya Ahora Hagamos un pequeño review Señor Armando Sé que tenemos un poquito de tiempo Supongamos que está con el señor Kelvin allí en su trabajo en Haines El día de mañana Y están ahí en el parqueo Y usted le va a decir Ey Ese carro blanco de ahí Es mío ¿Cómo lo diría en inglés? Diría Ese carro blanco es mío No me lo pases Ese carro blanco es mío This car This car white is mine The car The white car Is mine O Como tú lo dijiste Kelvin Si él señala Ey This white car is mine Excelente Recuerden Eso lo aprendimos Eso es un Possessive pronoun My Excelente Señor Armando Díganos Siguiente Eh Participante Um Héctor Ramos Excelente Señor Ramos Can you help us please? Yes Yes teacher I drive To work In the Purple The car I drive to work In the purple car Ahí la estructuración sería diferente Ahí para decir eso Pero la estructura sería completamente diferente Vamos 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 Así I drive to work In my purple car Exacto Y Tried And I drive I I I I I espero que lleve donas mañana y ese que está pidiendo donas ok excelente I try to work in the purple car así sería así tendría que ser la estructura I try to work in the purple car ok lo voy a copiar teacher permítanme para que me quede ahí y estarlo repasando mientras el señor Héctor lo escribe tengo buenas noticias que hay material educativo ya si ustedes pueden ingresar en ese instante al grupo de whatsapp van a encontrar un archivo pdf con todo el material educativo que vamos a ocupar durante las siguientes semanas vamos a ver y luego de eso el señor Héctor escoge a nuestro siguiente participante luego de haber escogido a ese participante perdón que lo interrumpa pero voy a necesitar a dos voluntarios más uno va a ser una señorita y el otro va a ser un varón así es que la señorita que sea voluntario y el varón lo van a ser dedo prácticamente muy bien go ahead señor Héctor díganos quien va a ser nuestro próximo participante Marvin Caballero entonces excelente go ahead Marvin díganos la respuesta a la pregunta este I went to work in the company boss vaya excelente estructura no lo vamos a negar excelente estructura lo malo el tiempo permíteme un momentito un segundito listo muy bien señor Marvin usted se ha adelantado bastante bastante a los temas que estamos viendo y está tocando el pasado aún seguimos en presente su estructura está perfecta pero estamos hablando de una rutina y cuando hablamos de rutinas nosotros ocupamos simple present vaya supongamos que usted ya no trabaja en James Brown señor Marvin yo le pregunto hey how did you get to Hans Brown when do you work there cuando tú trabajabas ahí ah tú me puedes decir ah I went I went to Hans Brown en a company boss en a company boss o I take a company boss to went to the world en este caso I took sería en este caso pero como no estamos hablando en pasado sino que estamos hablando en presente usted me va a decir I take the company boss porque es una daily routine preguntas creo que tiene preguntas tiene que decir dígame de todos oídos sería I take I take the box I take the company boss porque porque yo le estoy preguntando how do you get to work cómo le haces para llegar al trabajo no te no le estoy preguntando cómo fuiste a tu trabajo ayer o antier no cómo vas normalmente parte de tu rutina cómo levantarse bañarse los dientes tomar el bus para mi trabajo por eso es que ocupamos en tu presa ahora bien señor Marvin elija a nuestro participante en este caso será al señor que nos va a ayudar en la siguiente actividad señoritas tenemos alguna voluntaria para que nos puedan ayudar muchas gracias señorita luciana te agradezco y entre los varones señor Marvin díganos quién va a ser nuestro sacrificio a don armando muy bien señor armando usted es el elegido usted es nuestro tributo nos puede ayudar a partir que pasó muy bien señor armando ahorita usted va a ser nuestro tributo usted nos va a representar al varón del video vamos a vamos a hacer un rojo ahorita lo que vamos a hacer va a ser leer esto la señorita luciana va a ser ashley y usted señor armando va a ser jason solo lo van a leer procuren ponerle sentimiento y cuando vean una cuestión hagan las entonaciones ya sea una wh question ya sea una rising o una fall go ahead okay my car jason is it yours no it's my sister she has new driver to work is her job here in the suburbs no it's downtown my parents work downtown but they don't drive to work they use public transportation they bus or they train the train doesn't stop near our house so they take the bus it's really slow they too too bad muchas gracias thank you thank you thank you primero que nada les aplaudo el valor de venir y primero alucina porque se hizo voluntaria y el señor armando pues por participar no cualquiera pues tiene el valor de pasar frente a la clase hacer eso y si lo hacemos nos pero aquí no se ve ahora señor armando necesito que me lea esta palabra que está aquí oh oh no esta oh es yo 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 ok yo 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 cuando termine de decir después yo oh como que va a decir objetivo pero yo 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 o como que va a decir Giovanni pero cuando va a decir el va se detiene es como yo 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 ahora dígame esta otra donde está donde está donde está sí no esta que le está apuntando a drive 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 porque una tercera persona se va a ser drive drive porque se le agrega es excelente ahora vamos a ver señorita luciana podría decirme how do you pronounce this suburb perfecto excelente solo los dos lo han hecho bien solo esas han sido las únicas dos tres sesiones que encontré y que quería corroborar ahora hay algo que que nos va a ayudar mucho creo que hasta lo olvidamos para el idioma en español y es las puntuaciones las puntuaciones no están solo para hacer adorno no las puntuaciones nos van a ayudar a nosotros para que la oración tenga más sentido y para que podamos agarrar aire al momento de que le estamos leyendo o explicándonos ejemplo en esta de jason no it's my sisters she has a new job and she drives to work se escucha entrecordado sí pero no se escucha mal porque cada entrecorte iba como una idea completa pero si nosotros leemos no it's my sister she has a new job se escucha raro es como en Ashley aquí my parents were downtown but they don't drive to work they use public transportation ok ahora puede nos preguntemos ah muy bien pero cuándo voy a saber cuándo o cómo hacer las pausas pasen si vemos una coma la pausa tiene que ser breve chiquitita Si vemos un punto, la pauta tiene que ser un poco más larga. Ahora bien, ¿qué otro punto tenemos aquí? Te hicieron una pregunta. En eso dice, she has new job. ¿Es una sola palabra o va como? She has a new job. ¿Es una sola palabra o se pausa para new job? No sé si me voy a entender. Sí, le entiendo. En este caso es una sola. Porque si te fijas aquí, no tiene un punto. ¿No sería new job? Exacto, new job. She has a new job. O sea, ahí tiene un trabajo nuevo. You're welcome. Eso sería en este. Ahora, necesito. Vaya, señor hermano, repíteme esta pregunta. ¿The bus or the train? The bus or the train. The bus and the train. Ahí me lo he leído bien, señor hermano. Pero, recordemos algo. La entonación me hace la diferencia. Si te dice, the bus or the train. Oye, ¿puedo quedarme? ¿Fue una sentence? ¿O fue a question? Pero si le digo, ¿The bus or the train? Si se escucha ahí una entonación que nos hace saber cuál es una pregunta. Bueno, hagamos otro ejemplo. Señorita Luciana, ¿puede leernos la primera pregunta de aquí a aquí? ¿Is it yours? Perfecto. Muchas gracias. ¿Is it yours? Noten la diferencia entre decir, is it yours? Cuando hacemos una entonación, chicos, a pesar de que quizás no nos estemos dando a entender mucho, las personas van a tocar, ah, esa es una pregunta. Excelente. Este tipo de cositas las vamos a ir viendo según vayamos practicando nosotros el reading. Los felicito, guys. Han hecho un excelente trabajo para este video. Ahora vamos a ir con el siguiente. By the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender a cómo usar el simple present sentence, los statements, usando los verbos regulares. Para eso, vamos a ver otro video, chicos. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the birth. And to school is the complement. Let's take a look at our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the birth. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well. And that has to do with the third person. First of all, Whenever we refer to the third person, we are talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that birth. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we are talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the birth. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary births which we will use. Do and does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use does not for the pronouns he, she, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now, let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the birth plus some kind of compliment. So, if we take a look at one of our examples. I don't live far from here. I is the subject. Don't is the auxiliary verb. Live is the verb. And then the compliment is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject. Doesn't is the auxiliary verb. This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S. And the reason is because we have an auxiliary verb. So, every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. To work is the compliment. Now, it's your turn to practice. I would like for you to describe your transportation habits. And also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work. I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. after you finish this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, guys, what did have parecido the video? I think it seems so interesting to have been to say words. Very good. In this case, let's divide them by parts. What do you do see if we dividimos in four parts of the explication? Vamos a comenzar con la parte 1, simple present. Simple present ocupamos nosotros, chicos, para hablar sobre daily routines, facts, o sea, facts, cosas que son hechos irrefutables, como el hecho de que el cielo es azul y los ojos son verdes. ¿Y qué respiramos? Veamos qué más. personal information o emociones. Para esas cosas ocupamos nosotros el simple present y el simple be, pero el simple present también lo podemos ocupar para expresar mayormente personal information como donde trabajamos o que no nos gusta. Ahora, ¿cuál es la estructura del simple present? Muy bien. Y aquí vamos a dar finalidad chicos explicando eso a la primera parte del simple present. Nosotros sabemos que el subject está y también está para para preguntas rápidas porque en el primer recuadro hay dos U. ¿U? 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 uno se refiere a singular de uno mismo y el otro es a plural. Uno sí se refiere a singular, no se refiere a uno mismo porque ese es myself. Muy bien, pero supongamos que yo estoy hablando solo contigo. Muy bien, te voy a decir you. Ahora bien, ¿qué pasa si tú estás bueno, que es toda la clase y yo le digo hey, you guys, estoy hablando de todos ustedes. O sea, you. Pueden ser dos personas desde el segundo you, por eso lo ocupamos como un pequeño grupo de normal de tres, cinco personas. Ahora, los que están en Perri los conocemos como per person. son terceras personas. Cuando nosotros ocupamos el simple present, nosotros ocupamos esta estructura subjet plus verb in base form en complement los ríos. vamos a poner en negrito nosotros ocupamos esta estructura. La gran diferencia esto es obviamente en la tipática. La gran diferencia entre este y este es que al verbo le vas a agregar la s. Supongamos aquí vamos a poner que yo vamos a ver a la I work in Inglés, Corporativo, Academy. Si probamos a dividir, sería así. Incluso si nosotros ponemos lo que estamos diciendo, company, como los trabajos donde trabajan ustedes, así sería. Vamos a poner este de color, no, de color color. Esto iría así. Así sería. Ahora, ¿cuál es la gran y enorme diferencia si yo voy a ocupar KishiIt? ¿Qué será esto? Si yo ocupo KishiIt, por ley, por ley, tengo que agregarle una X. KishiIt. KishiIt. ¿Qué será esto? Siempre, siempre que vamos a hablar del Simple Present, se le va a agregar una X a la tercera persona. Esa es la parte 2 de la explicación del Simple Present. Ya aprendimos que el número 1, ¿para qué sirve el Simple Present? ¿Señorita Luciana, ¿para qué sirve el Simple Present? ¿Para comunicar ideas en el presente? Sí. Sirve para poder comunicar personal information, emotions, also, facts, que más, que más, que más, and daily routines. ¿Cómo? Bueno, no, para dar afirmaciones de hechos computables, también comentó Linnis. Excelente. Y aprendíamos de que la estructura es Subject plus Perl plus Complement plus Perl. Ahora bien, en la segunda parte hemos aprendido que la gran diferencia entre las primeras, segundas y grupos de personas con las terceras personas es que en el verbo para terceras personas agregamos S en nosotros no. Como tenemos el ejemplo aquí. Ahora pasemos al siguiente que sería el ejemplo en negativo. Para ya sabemos nosotros que que lo podemos ocupar para decir cosas que no nos agradan, cosas que no son ciertas, cosas que para referirnos negativamente de algo. ¿Cuál es la estructura que vamos a ocupar en este caso? Es la misma, solo que le vamos a agregar algo que se le llama Auxiliary Verb. El Auxiliary Verb chicos es el nombre que se le da a ese verbo auxiliar que nos ayuda a poder expresarnos. En ese caso sería así. Para Simple Present el Auxiliary Verb que nosotros ocupamos es Do or Das. ¿Cuál es la supongamos supongamos vamos a ver quién podría ayudar vamos a ocupar el mismo ejemplo que vamos a ocupar el señor José un ejemplo supongamos que viene y vamos a hablar del señor José para tercera persona y usuríamos esto. ¿Cuál es el mismo ejemplo? ¿Cuál es el mismo ejemplo? y para primera persona vamos a ocupar el mismo ¿Cuál es el mismo ejemplo? ¿Cuál es el mismo ejemplo? ¿Cuál es el mismo ejemplo? en negativo vamos a ocupar do or das do lo vamos a ocupar para I you we they and you en cambio das lo vamos a ocupar solo para he she hay reglas para agregar s al finalizar de cada verbo en terceras personas ¿por qué? porque van a haber ciertos verbos como go do que se le va a agregar y es al final ejemplo aquí se le ha agregado la s a la usida y por lo tanto no se le va a agregar la s aquí porque quien está tomando o sea el rol del cambio va a ser el verbo auxiliar das ahora bien vamos a ocupar el do y el das solo para decir no para expresar no eh también nos vamos a ocupar para hacer preguntas dudas o consultas hasta el momento chicos podría hacer otra oración vale señor José el que hay otra oración ocupando eh pues la vamos ya vamos para la pregunta pero vamos primero con esta quiere que ocupemos un ejemplo siendo una oración en tercera persona o primera persona señor José yo pregunté yo vi que preguntó este en la tercera persona por favor permíteme permíteme lo siento vamos a ocupar aquí vamos a poner al señor Dani de ejemplo Dani y 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 a Dani no le gusta la sopa de frijoles ese es un ejemplo pero vaya si se fija señor Dani aquí el que está sufriendo el cambio va a ser el auxiliar porque este ya sufrió el cambio no le va a agregar una S a likes ahora bien vamos a ocupar ahorita un ejemplo un segundo ejemplo ocupando cualquiera de estos de a Dani no le gusta el clima si se fija aquí está do not that's not recuerde Dani que solo en he, she, if usted va a ocupar el das para referirse en negativo that's not y para question también ahora vamos a ver eso vamos por la cuarta parte de simple present using ¿alguien me puede decir cuál sería la estructura para una cuestión? si se acuerdan antes cuando ocupamos el simple present verb B poníamos el verb B al inicio el verb B verb B plus object ajá exacto esa es la estructura que ocupábamos nosotros ahí en el simple present verb B en este es una estructura similar tan solo que al inicio en vez de poner verb B vamos a poner el auxiliar verb auxiliary verb plus subject plus verb plus complement ¿este era completamente la estructura? ¿está bien la estructura chicos o me equivoco en algo? sí escuché una chica decir que estaba algo falta el signo de interrogación al final ¿cómo se dice el signo de interrogación en inglés? no sé no se preocupe ¿alguien que le quiere ayudar? por motivo de tiempo les daré ya la respuesta chicos se llama question mark question mark ese es el nombre que se le da al signo de interrogación en inglés question mark question de pregunta y mark de mata ahora bueno aquí no lo siento chicos pero es auxiliary question mark the subject question mark de fijar este es la estructura vamos a separar lo más que podamos para que lo puedan ver para los que se preguntan qué significa el verbo tú es hacer siempre que vamos a hablar de una acción para poderla hacer tenemos que saber obviamente porque hay algunas que se ocupan otro tipo de verbo pero no deberías como I do yoga, I do exercise, I do my homework, I do the dishes ese sería en este caso, ahora supongamos que vamos a preguntarle vamos a preguntarle a x personas y la señorita adriana ya hizo la tarea como lo vamos a hacer fácil vamos a agarrar primero pero se quiere ver que si estás la tercera persona adriana de homework si se fija es lo mismo la única parte que va a cambiar es el auxiliar y ver ¿por qué? porque él es el que dice ah muy bien en ese caso yo voy a hacer el tributo que va a ser el cambio en la en la oración no problem yo me encargo él es el que dice eso y estas son las estructuras ya aprendimos la estructura en negativo positivo terceras personas y pues muy bien nos quedan dos minutos gajes a mi criterio chicos hemos avanzado no mucho pero si hemos logrado practicar bastante y aprender palabras nuevas he podido testearlos para ver en qué nivel tienen de inglés y tengo grandes esperanzas para con ustedes ahora homework por favor chicos necesito que trabajen en su plataforma y que lleguen hasta las 6 1.7 hasta ahí dudas o preguntas yo estaría al tanto del chat y intentaré enviarles un material extra en el cual se encuentra cierta información que le va a servir como por ejemplo las reglas que ocupamos para poder hablar de la tercera persona usando el simple present o sea el hecho de agregarle la S como les dije hay algunos verbos como go que se ponen goals pero se escribe goals cuando hablamos de la tercera persona es como dijera hey Carlos goes to the shopping a few minutes ago o sea él fue al super hace unos momentos le decís goes no es he goes no he goes o eh Brian goes to the mall every Sunday in the morning o así eso lo intentaré encontrar ahora en mis computadores no lo tengo pues lo haré nuevamente y se los enviaré gente malo muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana chicos un placer conocerlos sí ya bye bye thank you bye 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 Gracias.